La empresa Alphatec nació en el 2007 como respuesta a las necesidades de equipamiento en el sector automotriz y actualmente comercializa en el país prestigiosas marcas de alto desempeño norteamericanas y europeas. Aprovechando la oportunidad por internet, realmente hice el contacto con esta empresa Snap on Equipment y gracias a Dios, creo en las bendiciones de Dios, todo se dio, hubo una buena comunicación por medio de correos, se les hizo el planteamiento de poder equipar todo el taller nuestro como vitrina de la marca y a la vez coger la distribución para el país. Entonces vino el señor Juan Franco de la fábrica a visitarme, le gustó el perfil, le gustó el proyecto que le planteamos y así inició Alphatec con la primera marca que es la marca John Bean, que es la marca de alineadoras, balanceadoras, desarmadoras, torno, equipo de revisión técnica vehicular, es una marca con la que yo abarco todo lo que es equipamiento automotriz. La reconocida marca John Bean fue la primera en llegar a Alphatec, sin embargo a través de los años se amplió el portafolio con la presentación de otras empresas como la italiana FlexVimec, que ofrece equipo para lubricación, las desarmadoras y balanceadoras también italianas de la marca MB, la línea de herramientas manual y de diagnóstico Snap-On, la línea de herramientas Stanley, además del equipo BG, una línea para controlar la formación de depósitos en los diferentes sistemas de fluidos de un vehículo. Todas estas marcas que ofrece Alphatec cuentan con el respaldo de prestigiosas empresas con reconocimiento internacional que le garantizan al cliente un servicio confiable, post-venta e incluso capacitación. Efectivamente las marcas y una parte de la visión y la misión nuestra siempre es representar esas marcas de prestigio. No vamos a ser nunca los más baratos del mercado, pero sí vamos a ser la opción de mayor credibilidad y mayor respaldo al mercado. Para más información sobre los productos que ofrece Alphatec, los puede contactar al teléfono 25820105 o visitarlos en Santa Ana en un horario de lunes a viernes de 7 y 30 de la mañana a 5 y 30 de la tarde y los sábados de 8 de la mañana a 12 de mediodía.